¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paraón! Y para la casa de los éxitos, Canse de Récords. Y estas guitarritas, tentadoras, doctoras Sonido, con su voz ¡Uniña cumbia, qué bonito el sabor! ¡Vamos a bailar con gato a la copa! ¡Vamos! ¡Una pochita chisona! ¡Ramses! ¡Para toda mi gente chisona! ¡Y con esto nos vamos! ¡Hasta el otro día! ¡Con majeza! ¡A la gente de la Santa Catarina! ¡Ramses! ¡Ramses! ¡Vámonos! ¡Oye esta tarde para un saludo para toda mi gente! ¡Desde Pinto, México! ¡Ahí está mi compadre! ¡Sonido Chaney! ¡Toda la gente de Sonido de la Pantera! ¡Vámonos! ¡Ya se va! ¡Ya se va la música! ¡Se va el sabor! ¡Ramses! ¡Ramses! ¡Toda la gente de Connecticut! ¡Allá en la técnica internacional van a borrachas! ¡Díganos a la piratería! ¡Bruz Chabalco! ¡Soy contigo para hacer! ¡Vamos, millones! ¡Continuamos con la música! ¡Continuamos con el sabor hoy en esta tardecita! ¡Hoy en esta tardecita voy a saludar muy, muy en especial a toda mi gente desde allá, desde Galaxia de la Calera! ¡Hoy en esta tardecita, que se encuentra presente! ¡Bienvenida! ¡Vámonos! ¡Ramses! Bueno, continuamos adelante con los saludos, dice que ya llegó la banda borracha, toda la gente de Connecticut, la auténtica internacional banda borracha. Bueno, también vamos a saludar a toda la gente de Nueva York, que nos acompaña hoy por medio de las redes sociales. Dice, un saludo para si llegas y sus tres tanquesitos hasta Santa María, Moyocinco. Ahí está la gente de Santa María, Moyocinco. Bueno, pues así les hacemos la invitación para que todos los viernes de 2 a 3 de la tarde nos acompañen con la música de Sonido Ransés. Aquí estaremos presentes cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Hoy no vino mi coronel, pero está mi chavo, el Johnny King. ¡Vámonos a la música, señores! Porque en realidad tenemos poco tiempo para estar con ustedes, señor, como cada viernes estamos aquí para todos ustedes, 2 a 3 de la tarde. ¡Continuamos adelante con la música! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Sí, señores! ¡Vamos a bailar completito el tema de ¿Quién será? Algo de la música del Perú para todos ustedes. Hoy con el número 1 de Lomas de San Miguel, el chingón de chingones de la zona sur. ¡Bailamos! Ramsés ¡Vamos a bailar la cumbia a ritmo de Perú! Esta es la música del Perú con sonido Ramsés. ¡Una música chingona para ustedes! Ramsés ¡Toda mi gente chingona! ¡Vamos a bailar! Esta es la cumbia del Perú. Esto que se llama... Así se llama la cumbia. ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita, que quiera casarse conmigo, conmigo. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a bailar el ritmo del Perú. Hoy con sonido Ramsés, toda la gente de La Rajona, Puebla. Vamos a bailar este ritmo que se llama ¿Quién será? ¿Quién será? Vámonos con la música. Vámonos con el sabor. Dejamos el bar, dejamos la cantina, para venir a apoyar a esta es mi cabina, a esos misalcados y chingados. Vámonos con la música. ¡Vámonos con la música! Los Timbats locos. ¡Ata! Vámonos con la música. ¡Hasta la gomita del sabor! Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de alelín Baila conmigo esta cumbia Ahora es un río en el Perú Con amor y sabor Cumbia 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 Este es el número uno de Loma de San Miguel Sonido Ramcés Toda mi gente delкаico Toda mi gente del huacho Vamos a bailar Si se llama ¿Quién? ¿Quién será? Aquella chiquita Aquella flaquita Que quiera casarse Que quieras casarse conmigo, conmigo Vamos y bailamos hoy Que llegaron las bandas unidas Ruperitos Organización de los Morros Toda la gente de Tlaxcalita la Bella ¡Vámonos! Aquella chiquita, aquella flaquita Que quieras casarse conmigo, conmigo La música es sobre Y con el ritmo del sonido francés Eugenita será mi chaquenita ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quieras casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de Adelín Baila conmigo esta guía ¡Vamos! La música es sobre Toda la gente de Tlaxcalita la Bella Ya nos acompaña Bienvenidos toda la banda Internacional Borracha ¡Vámonos! ¡Qué buena cumbia! La cumbia al ritmo peruano Para todos ustedes sonido francés Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Vamos a hablar de la música del Perú Para todos ustedes Hoy la música es sobre el francés Queremos agradecer a toda la gente De la racona Puebla Por permitirnos estar aquí cada día viernes De dos a tres de la tarde La música del sonido francés La música del sur de la ciudad de Puebla Señores Puebla 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 Continuamos adelante y adelante con los saludos Hoy en esta ocasión para todos ustedes La música de Sonido Rapses Rapses Hola a mis compañeros, un saludo muy en especial a Publicidades en Negro y a Productions Castillo Bueno, ya están preparando el próximo evento Ya nos adelantaron, ya nos adelantaron Hasta allá hasta Las fiestas patrias, dice, próximo viernes El 6 de septiembre Allá en la Colonia Guadalupe Allá en Colonia Miguel Hidalgo Estaremos trabajando la presencia Celeste Scorpio Sonido H3 Sonido Wizard Disco La presencia, participación, sonido Ramsés Sonido Kaper Sonido Calirrupa Todo totalmente confirmado Producciones Castillo Producciones El Negro Allá los esperamos, busquen los carteles Lucio en las barras, Colonia Miguel Hidalgo Próximo 16 de septiembre También queremos avisar de que vienen desde México Desde Pachuca, algunos de nuestros amigos Más adelante estaremos ya Con el programa completito Vamos a la música, señores Vamos a la música Hoy en esta ocasión, porque ya llegó El de la música chingona Para la gente chingona Vamos a bailar otro tema que traemos para todos ustedes La música de Micho Macu Y yo ni DJ ¡Bailamos! Ramsés Vamos a bailar completito ese tema para todos ustedes Se llama la cumbia La Zampuesana 4825 ¡Hoy! ¡Bailamos! Vamos a bailar otra Zampuesana Más ritmo y sabor A de manera y estilo de sonido Ramsés ¡Hoy contigo Ramsés! Vamos a bailar otra Zampuesana 4825 Vamos a bailar otra Zampuesana 4825 Vamos a bailar otra Zampuesana 4825 Vamos a pedir un saludo esta tardecita para toda la gente que nos acompaña ¡Bailan! ¡Bailan! Vamos a empezar a vete para acá, que Juanjo te llama para parrandear, que Juanjo te llama para parrandear. Vamos a tejer un sombrero sabuizado, y nos vamos a sentir, al fin y 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 al fin. Bienvenidos, vamos, un saludo para los villegas y sus tres sanquecitos, ahí está la gente de Moyo, toda la gente de Santa María Moyo Chico, toda la gente de San Gabriel Lometosla, todo el área de Churulita, bienvenidos, hoy con sonido Ramcés, para la ratita y los internacionales dudas, toda mi gente de la maldita libertad, hoy contigo Ramcés, vamos, una música suave. ¡Sol, sol, sol! Hoy en esta tarde para saludos muy, muy, muy en especial, al gran amigo Pixi, sonido, ritmo cubano, toda la gente de aquí, de Churulita la Bella. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Una música suave, música chingona, contigo Ramcés. ¡Vámonos! Hoy en esta tardecita vamos a saludar muy en especial a mi secretaria, a Tarboleda de Loma Bella, vamos a tejer a Isabelino y la familia Belino, toda la gente del sur de Puebla, hoy contigo Ramcés, gracias. ¡Vámonos! Del sur de Puebla, vamos a tejer a Isabelino y la familia Belino, toda la gente del sur de Puebla. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con las afuerzas! ¡Vámonos! ¡Toda la gente del sonido de la pana! ¡Oímos el sonido de la ex! ¡Vámonos! ¡Toda mi ex es manía! ¡Toda la gente del sonido de la pana! ¡El de los raps del manía! ¡El negro! ¡El negro! ¡El viejo! ¡Jubanito! ¡El chocorrón! ¡Toda la bandota! ¡El chamaco treco! ¡Toda la bandota lo va a decir Miguel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con los ritmos! ¡Suave! 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 ¡Se destaca la Nación! ¡Y la vaca y la vaca! ¡Y el peional! ¡Y el peional! ¡Se destaca la Nación! ¡Se destaca la Nación! ¡Estra comida fresana! ¡Voy contigo francés! ¡Y la vaca y la vaca! ¡Y el peional! ¡Y el peional! Hoy para saludar hasta Lomas de San Miguel, todos los prohibidos, toda la gente de la primera sección, vámonos, toda la fuerza ebria, venga tu ritmo y tus dulces, Ramsés, venga con esa, champuesana, con luces, bandota, borrachas, rufaritos, todos los que se son morros, gracias. Pura música chingona, para todos ustedes mi gente chingona del Facebook, toda mi gente del WhatsApp, toda mi gente de las redes sociales, ahí está. Continuamos adelante, Fono Música. Esta es la música, la participación de un servidor de todos ustedes, Vito Madrid, sonido Rante. Bueno pues un saludo para toda la gente que está ahora allá en el Cerezo, en el canal Mauricio Vázquez, toda la gente allá en el Cerezo. Para todo el grupo de reacción sin acción, toda la gente de la Cerezo de Puebla. Bien, damas y compañeros, queremos continuar con la transmisión hoy en esta tardecita por parte de la Arracona, Puebla. Bueno pues está toda mi gente que nos acompaña allá al sur, al sur de la ciudad de Puebla. Bienvenidos, la música de Arracona, hoy con sonido Ramsés. Bueno hay mucha gente aquí en el Quartz que nos dice que por qué no ponemos alto de música con el ritmo WEPA. Vamos a buscar el salto del ritmo WEPA. Y se venga a tu ritmo, introduce Ramsés, venga con esa chacoesana que acabamos de poner. Bueno, hoy en esta tardecita vamos a hablar también a nuestro gran amigo sonido de la libertad que acaba de llegar. Él va a ser un poquito más al rato con todos ustedes. Vamos señores, vamos a bailar algo de la música del ritmo con WEPA, porque nosotros trabajamos de todo un poquito. Vamos a trabajar algo del ritmo con WEPA. ¡Bailamos! Éxito, 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 Ramsés. Y los sonidos, como la goza, como la goza. Vamos a bailar el ritmo de las trompetitas y con WEPA. Venga la música del sonido Ramsés, para toda la gente del sur de Puebla. Ahí está su tema, algo de la música con el ritmo WEPA. Vamos a bailar el ritmo. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Sonido. Dos, tres. Vamos a bailar la música. Vamos a bailar el sabor. Cumbia, cumbia. Ponte la pollera a colorar. Y negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar Vamos a enviar los saludos que dice aquí El ritmo que traigo yo Hoy para Chocalí Es el jocor de apoyo Pájaro Es el chingado Cholo Toda la gente que nos acompaña Bienvenidos hoy Yo te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Ahí están los que pidieron la cumbia pa' hasta el jampa Agállate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Toda la gente de Copa Toca Venga con el turbo Impacto Solidero Impacto Solidero Hoy El ritmo del cuerpo Hoy con el sonido lancé Vámonos Como dices Que allí no Los de aquí No Capitín Vamos y bailamos hoy contigo Chorido francés Toda mi gente de allá De Barranca Onda Vámonos Vámonos Toda la gente del capolín que nos está escribiendo Buenas tardes Para mi compadre el sonido cinco verdes Vamos y bailamos hoy Una muñeca suave 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 su Chava y chava, toda la gente se baila en Los Ángeles, todos los buitres, vamos y bailamos hoy contigo Ramcet. Que se va la cumbia con Huepa, para mi compadre el sonido Arcey Boy, allá en el sur de Puebla, él es el rey del Huepa, Huepa, Huepa. Vámonos, que bonito tema, la cumbia de las trompetitas. Bien, damas y caballeros, continuamos adelante con la música, con el de la música chingona, para la gente chingona. Hoy continuamos adelante con la música para Canisto Astro Azul, el rey del Huepa. Continuamos adelante con la música señores, hoy la presencia y la participación de un servidor de todos en el FITO Madrid, servidor de CES. Bueno, pues continuamos adelante y continuamos con el programa para el próximo 16 de septiembre, allá en la corda de Miguel Hidalgo. También viene mi compadre el sonido Chaney desde el FITO México, viene el sonido travieso, desde allá, desde Almoronca, Almoronca y Hidalgo. Bueno, pues también tenemos la participación del sonido Pachaca, desde el Apari, Hidalgo. La presentación de mi compadre, sonido timbana, toda la gente de Pachuca, Hidalgo. Y desde Acayuca y Morelos, desde Acayuca y Hidalgo, hoy viene Sol de Cali. Y es que próximamente señores, va a estar el programa para Colonia Miguel Hidalgo. Vamos a la música señores, porque tenemos otro tema también que tocáramos hace algún tiempo ya, ahí con mi compadre el sonido Chaney, de Tepito, allá en Asumiatas, hace un poco de tiempo que tocamos. Vamos a bailar el tema que se llama, se titula Mujercita. Bueno, bailamos. Cumbia, 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 el maraón. Bienvenidos, compañeros, vamos a bailar completito el tema del señor Pastor López, algo que tocáramos allá, allá en Asumiatla Puebla, algo de ahí con mi compadre el sonido Chaney, le gustara mucho. Vamos a bailar ese tema que se llama Mujercita Buena, algo del señor Pastor López. Bailamos. Algo de la música del sonido Chaney, a la manera y estilo del sonido Ramsés, aquí en la ciudad de Puebla. Vamos a bailar ese tema que se llama Mujercita Buena, una son de cal, otra son de arena, pero como tú no hay. Mujercita Buena, sufro si tú sufres, río si tú ríes, canto para ti mujer. Hoy viene esta torcita para saludar a mi compadre el sonido de la pantera. Canto para ti mujer, una música chingona, con sonido francés. Mujercita Buena, dice que tú no hay un montón de talento, pero como tú no hay un montón de talento. Mujercita Buena, un montón de talento, una música chingona, con sonido francés. Toda mi gente de la Rancona, Puebla Toda la banda borracha Rafita, Jorge, Jerónimo, Miguel, José Ganso, León, Emilio Ahí está Don Benjamín, Avilés, ese chaparrito Todo, ese chaparrito de Guatemala Toda la gente de Chiapas, Quique Uno, dos y tres Hoy contigo Ramsés otra vez, gracias Como dice la música chingona Otra son de alegría Es la música del señor Pastor López Pero como tú no hay Mujeres que ven a tu chingona Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Oye, ¿qué tal es para saludar? Toda mi gente que toma de San Miguel Toda mi gente que toma de San Miguel Toda mi gente que toma de San Miguel Siempre compañera Yo te tengo a Diego, Juanito Yogi Tengo Canto para ti mujer Mi piel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Hoy en esta tarde para saludar a toda mi gente de Boloña y 10 de mayo Mujerecita buena A esta para mi compadre Pepón Para el puñado Puñado Rolas Toda la gente de la 10 de mayo Hoy contigo Ramsés, gracias Hoy en esta tarde para saludar Hoy en especial a toda la banda de Vamos a bailar Hoy contigo Ramsés Mujerecita buena Vamos a saludar muy muy Hoy en especial a Chica Pai Y su papá Chico Hasta ahí la música del señor Pastor López Algo de la música del ayer señores Los venidos Ramsés Bueno pues quiero mandar un saludo muy 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 en especial a mi carnal Hasta allá A mi carnal Mario Madrid Hasta San Francisco Campeche Toda la rapilla madrita ya se encuentra con nosotros conectados Vámonos señores con más música Vámonos con saludos también dice para toda la Tatsanía Toda la gente del ayer de San Francisco No hay que equivocan Muerpos bienvenidos Toda la gente de allá Todos los renos Raider Ahí está para los renos Raider Que siempre Siempre me acompañan Bueno toda la gente desde Tijuana Toda la familia Jiménez Toda mi familia Hasta allá de Tijuana Vaya saludo muy en especial Ahí está para Encarnal el rojo Encarnal el chicha Toda la gente De aquí de Puebla se consigue Continuamos adelante con la música señores Porque nosotros somos el de la música chingona Para la gente chingona Vámonos con la música señores Vamos a bailar otro tema más a ritmo Y la manera y estilo de sonido recés Bailamos Vamos a bailar algo que le gusta mucho A toda la gente del sur de Puebla señores A donde quiera que nos presentamos Nos piden este tema Se llama la cumbia de los borrachitos Algo del grupo Bailamos Éxito 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 Vamos a bailar una música chingona Para ti Mi gente chingona Toda mi gente de las redes sociales Toda mi gente del Whatsapp Toda mi gente de Tecuán y Pan Y contigo Ramsés, gracias Vamos a bailar Hola Toda mi gente del sur de Puebla Toda mi gente de la Fuerza Ebria Toda mi gente de la Lupita Hidalgo Hoy presentes contigo Ramsés Y para saludar al sonido Barrio Latino Barrio Latino Pichamaco Alcanso Hasta allá Hasta la cuarta de San Ramón Y una torchista Vamos y bailamos hoy contigo Ramsés Vámonos con el ritmo ¿Qué es el ritmo? Soy 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 Fito Padrino Ven, 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 ven Para hoy Esta es la música de Sonido Ramsés Una música suave Soy 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 Toda mi gente de la Lupita Hidalgo Vamos y bailamos hoy Una música chida Una música suave Un rico chingón contigo Ramsés Toda mi gente del Capulín Hoy presentes contigo Ramsés Gracias Gracias La música suave Toda mi gente de la racona Vámonos Vámonos La música chingón La música chingona Oí Sí Vamos y bailamos hoy Esta es la cumbia de los borrachitos A la manera y estilo Sonido Ramsés Vámonos con el saludo chingón Un saludo perrón Si de buena música quieres saber La racona Tienes de conocer Y todos sus sonidos Deben de conocer Si de buena música quieres saber La banda borracha Hoy contigo Ramsés Gracias Hasta ahí la música Continuamos adelante Continuamos con el saludo chingón Una rosa Un clavel San y siempre Te amaré Amor 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 Hasta El saludo chingón De Juaní Sí señores Esta es la música La participación De un servidor De todos En el Espíritu Madrid Sonido Ramsés Continuamos a ver Lo que nos dice Para toda la gente Para Giovanni Y toda la gente De New York Que nos siga acompañando Que bueno que nos acompañen Señores Este es el horario De la música chingona Para la gente chingona Todos los viernes De dos a tres de la tarde Señores La participación De un servidor Sonido Ramsés De un servidor De todos ustedes El Espíritu Madrid Para hoy Y mi chamaco Johnny Johnny DJ Hoy con nosotros Vámonos a la música señores Porque ya tenemos La música chingona Vamos a bailar Algo de la música Que trabajáramos allá En el sur De la ciudad de Puebla Vámonos a la música señores Hoy con sonido Ramsés Bailamos Vamos a bailar Completito El tema de la cumbia San Panchito Algo que tocáramos Hace algún tiempo allá En San Francisco De Otimio Acán Toda la banda allá De San Francisco De Otimio Acán Les gusta este tema Bailamos Cumbia San Panchito Esta es la música De Sonido Ramsés Para toda mi gente De San Francisco De Otimio Acán Toda mi gente Del barrio de San Juan Vamos y bailamos hoy Toda mi gente Del barrio de Catarina Hoy con sonido Ramsés Toda mi gente De Otimio Acán Hoy contigo Sonido Ramsés Gracias Vamos a bailar Una música chingona Con el ritmo Soy 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 Tito Padrín Para hoy Hoy desde la Rancona Puebla Una música chingona Para la gente chingona Que ha llegado Mi compadre Sonido de la Libertad ¡Amonos! Es un tema muy especial Para mi gente Del barrio de San Juan Para Sonido Cazador Y toda su banda Leía del barrio de San Juan San Francisco Totimio Acá Puebla ¡Vámonos! Mi zapachito Hoy a la manera Y estilo de Sonido Ramsés Hoy en esta tardecita Para saludar Muy, muy, muy Hoy en especial A mi compadre Chucky Mix Sonido Interminador La leyenda continúa Sonido Interminador Chucky ¡Vámonos! Una música chingona Para la gente chingona Sonido Ramsés Toda la banda Toda la banda Toda la banda borracha Desde Conérico Como le gusta La cumbia De sonido Ramsés La cumbia De los borrachitos Gracias Toda la fuerza Emria Toda la gente Del sur de Puebla Hasta allá Hasta la Lupita Hidalgo ¡Vámonos! Vamos a bailar la cumbia Con sonido Ramsés En Chimo Palacios Por siempre Y para siempre Toda la gente De la racona Hoy con sonido Ramsés Gracias ¡Vámonos! Una música buena Una música joven ¡Vámonos! 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 y el popo ha hecho un marrona, tras el salmizón ronaldo, hoy para Jerry, para Magali, para la pequeña Cristal, Alejandro, para Soti, para la gente de Temponípar, gracias. Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Para hacer sus mejores rolas Hoy para Mary, Magali Para la pequeña Cristal, Alejandro Y para Sandy Y toda la gente de allá de Teguanipa Que nos está acompañando, bienvenidos Vámonos señores con los saludos Dice para toda la banda borracha Toda la gente de Connecticut Toda la gente de las Californias Hasta allá, ahí está Ya pusimos la cumbia de borrachich Un poquito más adelante Vamos a continuar señores Con la música Ya traemos la música De mi chamaco, Johnny DJ Hoy para todos ustedes La música de Sonido Rancés Hoy la música De un servidor de todos ustedes Fito Madrid, el faraón ¡Bailamos! Vamos a parar la música Y vamos a parar el sabor Señores, vamos a bailar completito El tema Que fuera todo un éxito La cumbia popular A la manera de Alberto Pedraza ¡Bailamos! Vamos a bailar señores La música Hoy con Sonido Rancés Gracias Toda la gente Que nos acompaña desde aquí Desde Tijuana Toda la familia Jiménez Mi carnal Censario Jiménez Rogelio Jiménez Toda la gente de Tijuana Toda la gente de Baja California Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa Que se ha hecho muy popular Vamos y bailamos Hoy con la música chingona La música Con el ritmo Sol, sol, sol Con las tardes a la playa Ya te vas Con las tardes a la playa Ya te vas Hito Padrín Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Hoy en esta tarde Para saludar muy muy en especial Todos los del barrio de San Antonio Este vaquero Manny Rubia Toda la gente que nos acompaña Este bucanas Hoy y siempre Con Sonido de la Libertad Y Sonido de la Rancés Vámonos Todos los ángeles de hierro El 30 Mi hermosa Fanny El rey La rima El rey mai Ese Guajari Soco yucan Toda la gente de Tlaxcala Ya en Soco yucan Tlaxcala Vámonos Una música chingona Toda la banda borracha Hoy contigo Rancés Toda la fuerza ebria Oye negrita linda Vente vamos a bailar Oye negrita linda Vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa Que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa Que se ha hecho muy popular Oye negrita linda Vente vamos a bailar Toda la gente de Pisco Vente vamos a bailar Hoy presentes contigo Rancés Esta cumbia sabrosa Que se ha hecho muy popular Buenas tardes Una cumbia chingona Buenas música sabrosa Todos los ángeles de hierro Hoy presentes contigo Rancés Toda la gente de Pisco Rancés Esta cumbia Que se ha hecho muy popular Esta cumbia Que se ha hecho muy popular Vámonos Esta cumbia Que se ha hecho muy popular Esta cumbia Que se ha hecho muy popular Hoy en esta tarde Para saludar a toda la raza loca Toda la gente De San Jerónimo De Cubán y Pán Vámonos La música sobre Rancés El número uno Del lomo de San Miguel Sonido Rancés La policía se va Hasta ahí Continuamos adelante señores Con esta transmisión Hoy Por parte de los amigos Rancés Bien señores ya casi estamos El ritmo Y acá estamos A punto de ir Con esta tumba sonando Guancho Al compas de un llamador Una caja repicando Un cencerro Un guiro Y un acordeón Una caja repicando Un cencerro Un guiro Y un acordeón Bien señores Continuamos adelante Y adelante con saludos Y ya nos vamos A los últimos temas Ya el último tema Por parte del sonido Rancés La huacharaca asomada El cencerro repicó Dice aquí El 13 de agosto San Jerónimo Tecanipa El sonido El sabrosito De Raúl Romero Sonido Mr. Son Mr. Son Candeste Disfrutando de gratis Y invitan la raza loca Toda la gente De San Jerónimo Tecanipa Buenas noches Y por último Se escuchan las notas Que lloran de un acordeón Y por último Se escuchan las notas Que lloran de un acordeón Bien damas y caballeros Queremos continuar adelante Y adelante ya con la música Hoy por parte del sonido Rancés Ya es el último tema Ya nos vamos Gracias Señores Nos esperamos próximo viernes De 2 a 3 de la tarde La música De la gente chingona Así es que señores Esta es la hora De la música chingona Para la gente chingona Todos los viernes De 2 a 3 de la tarde Aquí en la Rancora Puebla Vamos a bailar El último tema De esta tardecita Porque ya viene Mi compadre Sonido de la libertad Vamos a bailar El marahó Bien damas y caballeros Vamos a bailar El tema de jamás Algo del grupo Los hiphopes Para mi gran amiga Patty Que hoy es la cantante De los hiphopes Bueno pues Para ella Muy en especial Vamos a bailar El tema que se llama Se titula Jamás Al ritmo y compadre Los hiphopes Hoy con sonido Rancet Bailamos Vamos a bailar Gracias a toda mi gente Del sur de Puebla Muchas gracias Hoy quien te habla Que saluda La voz del faraón En Puebla Fito Madrid Sonido Rancet Gracias a toda mi gente De Tecuanipan Gracias a toda mi gente De Saúlita la Bella Amoros Ya nos vamos Gracias Y la música De los hiphopes Porque somos orgullosamente Pocanos Y en noches Una luz que va Iluminando mi camino Mi vida Mi mundo Eres tú Ya nos vamos Gracias El agua Que calma Mi ser Una música chicona Para la gente Chicona Sonido Rancet El número uno De los lamas De San Miguel Hoy contigo Narracona Puebla Puebla Puntos Com Jamás Jamás ¿Qué? Podré Olvidar ¿Qué es lo que no podrás olvidar? Una música chicona Caminando y viendo Una rosa me encontré Bien Cada pétalo decía Salvin Siempre llamaré El amor El amor lo dice El famoso chaparro Es de Juan Ibar Vamos y bailamos hoy Vámonos Es de chaparro Para los amigos de Iztapasanza Todos con sonido Rancet Muchas gracias Muchas gracias Toda la gente De allá De Iztapasanza Toda la gente Del Estado de México Toda la gente De allá Del Distrito Vamos a bailar Con el número uno De Lomas De San Miguel Vámonos Ya nos vamos Ya nos vamos Toda la gente De Escolmo Y Barranquilla Hoy presentes En la racona Con sonido francés Un saludo Muy 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 en especial Para mi compadre Celeste Scorpion Hasta allá Hasta caja De San Isidro Toda la gente De Sonido Celeste Scorpion Mi mundo Hay un saludo De todos los saiyanines Del sabor Hoy con sonido Rancet Toda la gente De la racona Toda la gente De Sonido Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias a Soy de La Habana Hoy estuvo con nosotros Aquí en la racona Punto Cor Ya nos vamos Que calma Que calma Mi ser Para Sorita Y el topo Toda la gente De la racona Estás bien Noche oscura Luz que va Iluminando Mi camino El amor Un saludo Muy 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 En especial Para Unes Avelino De parte de su Yernazo Ajá Toda mi gente Del sur de Puebla Toda la familia Avelino Ahí está Su saludo Muy en especial Para Producciones Del morrote De la familia Avelino Allá Entre cables Y bocinas Sonido Ramsés El más chico De las cabinas Vámonos Toda la gente Toda la gente De los tarjetos Sin esperlas A todos Para Elia Cristian Toda la gente En el barrio Carmen Toda la gente De la crece Hoy contigo Ramsés Toda la gente Del barrio Carmen Y el único Compadre Iván Se latinó Toda la gente Del barrio Del Carmen Ya nos vamos Jamás Podré olvidar Que es lo que No podrás olvidar La música De sonido Ramsés Para los ocho Compadres Tornamos Millán Toda la familia Valencia Hoy saludos Con sonido Ramsés Gracias Noche oscura Luz que va Iluminando Mi camión Ya nos vamos Hasta ahí la música Ya nos vamos Nos vemos El próximo martes Próximo viernes Lo que ha sido todo Esto ha sido todo Esto ha sido todo En estos momentos Hemos llegado al final Esperamos se hayan divertido Recuerda No lo olvides El mejor ambiente Solo con Dubai Dubai Ranges El poder Del sonido Porque tú eres parte De esto Nos vemos Muy pronto Bueno pues hasta ahí Damas y compañeros La música La participación Sonido Ramsés Gracias Ya nos vamos Ramsés Gracias